Los demás son chamacos mocosos e ignorantes la politóloga y escritora mexicana, Denise ya siéntese, señor adreser, subrayó en un debate televisivo que solo aquellas personas nacidas antes de 1900 tienen autoridad para hablar de la revolución mexicana y criticar o defender a Porfirio Díaz, mientras que los nacidos después de esa fecha son unos chamaquitos todos mecos que no saben nada y que deben callarse. Cierre en la boca, escuincles maleducados, y respeten mis canas, expresó Denise Dresser luego de que un muchacho de 78 años se atreviera a decir que en los últimos seis sexenios del país se vivió un neoporfirismo. Tú no puedes hablar de Porfirio Díaz, ni opinar de la revolución, ¿cuántos años tenías en 1910?, exclamó enojada la señora sin querer sentarse, y recalcó que solo ella y Chabelo pueden hablar del neoporfirismo o de lo que se les dé la gana. Tú aún te hacías popó en los chones cuando yo ya era opinóloga y crítica del sistema político mexicano, remató la señora, al tiempo en que se ponía a tuitear cientos de disculpas y decir que la estaban malinterpretando. Por su parte, la comunidad fifí apoyó la moción de Denise Dresser, y agregaron que solo los que hayan vivido las primeras tres transformaciones de México podrán hablar de la cuarta transformación o recibir los beneficios de ésta. Muy bien señora, qué bueno que por fin pone a su lugar a esos chamaquitos mecos chairos, concluyó un chamaquito meco derechairo.